Buenas noches amigos televidentes, soy Rafael Enin López, interrumpimos la programación desde el Tribunal Federal. Héctor Martínez es hoy y esta noche convicto a nivel criminal de cargos de corrupción pública. Juan Bravo también esta noche es convicto de actos criminales. Así lo ha determinado un jurado compuesto por seis mujeres y seis hombres que tras nueve horas y media de deliberación encontró a Juan Bravo culpable de los tres cargos criminales que pesaban en su contra. Y al senador novoprogresista Héctor Martínez de dos de los cuatro cargos que pesaban en su contra. Esto por haber aceptado un viaje a Las Vegas a cambio de tramitar legislación en la Comisión de Seguridad del Senado sobre la ley de detectives privados y la regulación de la seguridad en los centros comerciales. Los ahora convictos Héctor Martínez y Juan Bravo permanecen en el interior de la Corte Federal, en la sala de juez Besosa. Anticipamos que la Fiscalía no tendrá problemas en aceptar la petición de la defensa para que los convictos Martínez y Bravo sean dejados en libertad hasta tanto se les lea la sentencia. En este momento la defensa de Bravo y de Martínez están haciendo planteamientos al tribunal en torno al formulario de veredicto. Aparentemente están alegando que hay incongruencias entre algunas de las preguntas contestadas por el jurado y sus determinaciones en torno a la culpabilidad de sus defendidos en algunos de los cargos. El formulario de veredicto fue llenado de la siguiente forma. En el cargo de conspiración Héctor Martínez y Juan Bravo fueron declarados culpables. En el cargo de haber realizado un viaje interestatal para cometer un delito, Juan Bravo fue declarado culpable, pero Héctor Martínez no culpable. En el cargo de soborno, Juan Bravo fue declarado culpable y Héctor Martínez también fue declarado culpable. En el cargo de soborno, de obstrucción a la justicia, Héctor Martínez fue declarado no culpable. Es decir, Juan Bravo fue declarado culpable de todos los delitos imputados y Héctor Martínez en dos de los cuatro delitos imputados. El jurado durante todo el día ha enviado o envió varias notas al juez planteando dudas técnico-legales en torno al cargo de conspiración y al cargo número cuatro que pesaba en contra de Juan Bravo y en el que finalmente lo encontraron culpable esta noche. En cualquier momento se espera por la salida de Héctor Martínez y Juan Bravo para enfrentar a los medios y a los seguidores que afuera estaban esperando este veredicto y que en este momento guardan silencio y esperando por la salida del senador por Carolina. Por el momento regresamos a la programación regular.